... ... ... ... ... ... ... Mimbería Luberto, un clásico de las mejores muertes de aquí en el club principalidad de la ciudad de Roberto La Mimbería de la ciudad, Mimbería Luberto, avenida 31 entre 67 y 68 La Mimbería de la ciudad, Mimbería Luberto, avenida 31 entre 67 Tiene que este partido el señor Fernando Espinosa, señor, ¿ves? ¿Usted dispone de las acciones? Mimbería Luberto, un clásico de las mejores muertes de aquí en el club principal La Mimbería de la ciudad, Mimbería Luberto, avenida 31 entre 67 La Mimbería de la ciudad, Mimbería Luberto, avenida 31 entre 67 La Mimbería de la ciudad, Mimbería Luberto, avenida 31 entre 67 La Mimbería Luberto, avenida 31 entre 67 La Mimbería de la ciudad, Mimbería Luberto, avenida 31 entre 67 La Mimbería de la ciudad, Mimbería Luberto, avenida 31 entre 67 La Mimbería de la ciudad, Mimbería Luberto, avenida 31 entre 67